¡Viva el Ecuador! Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. ¡Claro por el deporte! ¡Claro por el deporte! Vamos a ver cómo nuestro invitado esta noche habló ayer de que respondíamos a un estado de necesidad que en estas circunstancias privilegiaba un bien mayor que había que proteger. Las secuelas de esta decisión, inevitable, porque también ha quedado claro que si no se procedía de esa manera, la fuga de Glass era inminente y evitarla podía haber suscitado un incidente diplomático mayor al que se produjo. Las secuelas de esa decisión, digo, se están dando a nivel internacional en un grado previsible y diría yo que moderado. Pero, curiosamente, a nivel interno y nacional, la polarización es total, aunque la mayoría de su aprobación es general. ¿Cómo enfrentar entonces este panorama, cómo visualizar lo sucedido y sobre todo cómo caminar en la dirección correcta más adelante es lo que trataremos en los próximos 60 minutos con el doctor Ricardo Novoa Bejarano? Este es Vera Asumanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera Asumanel, opinión con propósito, democracia. O 709, señal de alta definición del mismo Vito TVO. En DirecTV, el número del canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví, allá, solo allá, señal abierta. Gracias a RTS, estamos en esas dos cableras y en todas las demás, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Número aproximado de hogares en el Ecuador conectados a esta hora, sumando todas las cableras en este programa, más de 40 mil. En Radio, Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, en Manaví. La Bonita, del centro del país, en Río Bamba, también 89.3 FM. Desde allí para Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua. Y Radio Única, 94.5 FM, en Quito, para la capital de la República y toda la provincia de Pichincha. María Clara Triviño Martínez, quien se encarga del programa de jueves a lunes, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. Vamos a iniciar precisamente con un análisis que realizó apenas ayer nuestro invitado central del día de hoy, el abogado Ricardo Novoa Bejarano, con nuestro director, Carlos Vera, en su programa de Radio Centro del Día a la Noche, que ha motivado precisamente la necesidad de ampliar y desarrollar estos conceptos provocativos y reveladores. El Ecuador no se va a morir porque tengamos un problema con México. El mundo no va a dejar de comprar banano ni de comprar camarón, no lo creo. Pero también, en el fondo, tienen que pensar que López Obrador ha venido toreando al Ecuador desde hace ya bastante tiempo. Dice López Obrador, ni Pinochet se ha atrevido a tanto. No se le ocurre decir ni Castro, ¿no? No se le ocurre decir ni Daniel Ortega. No, no, esos nombres no se les ocurre decir. Es decir, cualquier fascismo es malo, cualquier dictadura es mala, sea de izquierda, sea de derecha, pero eso los sectarios no lo tienen claro. Bienvenido, doctor Ricardo Novoa Bejarano. Él ha sido candidato a la presidencia de la República en 1996. Antes de eso fue legislador, ministro de Industrias, Comercio e Integración, como se llamaba entonces. Entonces, es abogado, el libre ejercicio de la profesión. Y últimamente, un caso curioso le ha dado la razón en un litigio en el cual él representaba al Banco del Pacífico. Pretendieron ganarle una demanda al Banco del Pacífico con documentos falsificados, como se ha visto en el testimonio de Mayra Salazar, y hacerle pagar una indemnización de cuatro millones de dólares. Pero no responde solo a lo que ustedes acaban de oír, esta invitación, sino a un tuit fundamental con que él emitió una opinión en esta coyuntura. Dijo y dice el doctor Ricardo Novoa, Uribe irrumpió en angostura porque la narcoguerrilla hacía su agosto en ese campamento con un presidente que se hacía de la vista gorda. Salvo el socialismo del siglo XXI, la opinión pública internacional estuvo de acuerdo en el hecho, cuyo responsable en el fondo fue el gobernante ecuatoriano. Ahora, un auspiciador del narcotráfico, condenado por abuso de fondos públicos, usó la Embajada de México como guarida. La fuerza pública lo ha sacado de ahí. Hay ocasiones en las cuales el bien común y el respeto a las leyes internas prevalece sobre la irresponsable decisión de un gobernante populista como Andrés Manuel López Obrador. Ecuador se ha hecho respetar con la acción de esta noche, como lo hizo Colombia en angostura. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Cree usted que el país está maduro como para comprender semejante análisis y comparación? Creo que sí. Pienso que la opinión pública del país respalda lo que ha sucedido. He visto algunas encuestas. Mayoritariamente la ciudadanía piensa que es posible que se haya cometido una acción que ordinariamente es censurable, pero también que eso se produjo por reacción a una inadecuada decisión del gobierno mexicano que es una especie de corolario de una conducta que venía ya produciendo varios hechos hostiles para con el Ecuador. ¿Inadecuada o ilegal? ¿No es esa decisión de conceder asilo a alguien como glass violatoria de las convenciones que tanto se invoca? Bueno, cuando se producen reacciones que son la consecuencia de acciones ilegales, la sociedad tiene que mirarlas de otra manera. Tanto es esto cierto que lo que comentábamos ayer o lo que se ha comentado en un tuit, hoy 26 expresidentes de la república lo dicen. Uno puede estar en desacuerdo con cómo gobernó uno, dos o tres de estos señores que están aquí, pero no puede dejar de coincidir que son 26 lúcidas mentes, entre ellos dos mexicanos y cinco ecuatorianos. Ya que lo menciona, pasemos a eso brevemente para ver por qué lo trae usted a colación. ¿Vale, Clara? Ahora veremos, entre las múltiples reacciones, cabe destacar el siguiente comunicado del grupo IDEA, que reúne precisamente la opinión de expresidentes democráticos de América Latina que condenan tanto la concesión de asilo por parte de México como la incursión a la embajada mexicana por parte de Ecuador y concluyen con una exhortación a la actualización de las normas previstas en la Convención de Caracas y en la de Viena desactualizadas ante la evolución del mundo en las últimas seis décadas. En este documento citado por María Clara, hay tres aspectos fundamentales en las conclusiones. Uno dice, rechazamos el otorgamiento de asilo político al expresidente Glass, hecho por el gobierno de México, dada su abierta contradicción con lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por un lado. Luego, rechazamos el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador por contravenir los principios de la Convención de Viena y el Derecho Internacional General y hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan este diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus resalaciones de amistad y en acuerdo con las normas y principios del Derecho Internacional. Concluye diciendo, invitamos a la comunidad internacional de los estados para que procedan a la revisión y actualización de las normas sobre derecho de asilo en modo tal que reflejen las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada. Y cito los nombres de los expresidentes que mencionaba el doctor Novo Abejarano. Mario Abdo de Paraguay, Oscar Ares de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, José María Figueres de Costa Rica, Vicente Fox de México, Federico Franco Paraguay, Eduardo Frei Chile, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Maguat de Ecuador, Carlos Mesa de Bolivia, Lenín Moreno de Ecuador, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Así es, Carlos. Y quizás lo más importante de todo es el último párrafo, aquel que invita a reformar normas anacrónicas y antiguas. Por eso invoca esta convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un documento mucho más moderno y actualizado. Así es, que sí considera a los delitos execrables, considera al tráfico de drogas, considera a la narcoguerrilla y considera también una serie de delitos que con el transcurso del tiempo, el femicidio y otros delitos que se han ido poco a poco tipificando a través del tiempo. No podemos vivir con la convención de 1954 y la de 1960. Son décadas que han pasado ya 40 años de entonces. Pero vuelvo a su tuit. ¿Cuál es el bien común que usted cree que debió prevalecer y prevaleció en lo que se hizo? ¿Y por qué solo se refiere al respeto a las leyes internas que prevalece sobre la irresponsable decisión de México, del gobernante de México? Porque hay una sentencia ejecutoriada. Aquí ni siquiera hay un proceso en marcha. Aquí ya no hay una presunción de inocencia que existe. Aquí hay una sentencia condenatoria que tenía que ser cumplida. Por lo tanto, la situación de una persona procesada es totalmente diferente a la de una persona sentenciada. Entonces... ¿Pero no dice la Constitución que los tratados internacionales prevalecen sobre esta cuestión? Sí, es cierto que prevalecen los tratados internacionales. Sin embargo, usted convendrá conmigo que cuando se hicieron aquellos tratados, el narcotráfico no se había enseñoreado del mundo y de buena parte del mundo latinoamericano y ejercía una influencia terrible, dramática en muchos gobiernos. Nosotros hemos visto aquí con los casos, metástasis, purga y los demás, cómo el narco se ha filtrado a gobiernos, a políticos, a la justicia. No debió haber advertido entonces el Ecuador y eso tan pronto Glass quiso o pretendió acogerse al derecho de asilo y entró en diciembre a la embajada mexicana diciendo, señores de opinión pública mundial, advertimos, ojo, cuidado con tomar por este derrotero por las consideraciones que usted acaba de mencionar. Es posible. No recuerdo si algo se dijo en las esferas gubernamentales o no. Puede que a lo interno lo hayan hecho con México en lo bilateral. Sí, es posible. Porque la canciller asegura que eso se hizo. Pero yo creo que por más que hubiesen existido una serie de declaraciones, un rosario de declaraciones, yo no creo que el presidente López Obrador hubiera cambiado de criterio. ¿Por? Porque él tiene aquí una predicción de carácter ideológico. Aquí se ha usado la embajada para asilar amigos del presidente López Obrador. ¿Ve aquí una secuela de acciones preparadas, una trampa tendida maquiavélicamente entonces? Yo veo algunas coincidencias que de tanto darse parecen verdades y certezas. Si es que en México se han asilado, con o sin sentencia, unos más, otros menos, ¿cuántos? Ocho, nueve, diez personas de la Revolución Ciudadana. Si ocurrió algo parecido con Evo Morales cuando le dio asilo el presidente mexicano al expresidente de Bolivia. Hay una línea continua del presidente López Obrador de tratar de proteger a aquellas personas que piensan igual a aquellos del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿por qué iba a ser distinto con Glass? ¿Cuál es el bien común que está prevaleciendo usted aquí, según su definición que leí? ¿Cuál es el bien común que estamos defendiendo? La lucha contra la corrupción, la seguridad jurídica, la defensa de la justicia. ¿Eso exige y respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas? Eso exige, porque una cosa es el edificio, el mármol y la piedra, y efectivamente eso es territorio mexicano. Pero eso que le estoy diciendo exige que el Ecuador haya tenido que tomar una decisión radical y decíamos algo ayer, poner la pica en Flandes, que significa decirle al mundo, esto tiene que cambiar, esto no puede continuar de esta manera. Y si es que, para hacer que esto cambie, yo tengo que tomar una decisión radical, pues la tomo. Por eso es que hemos llamado a este programa Secuencia de una Decisión Inevitable. Si es condenable mucho, poco, nada o no. Si pudo hacerse en otro tiempo y mejor, quizá, inevitable. Para los que piensan en el gobierno perfecto sin haber gobernado, jamás no. Y para los que toda la vida manejan decisiones solo en sesiones de laboratorio de guerra, tampoco. Un elemento adicional, María Clara. Y es que el presidente Daniel Novoa se tomó su tiempo para, en una extensa misiva, explicar a la opinión nacional e internacional el porqué de su actitud. Así lo reseña Paul Romero, de Ecovisa, en el siguiente reportaje. El presidente Daniel Novoa esperó tres días para pronunciarse sobre la intervención policial y militar en la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La tarde de este lunes, en una carta de siete párrafos, dirigida a los ecuatorianos y a la comunidad internacional, dijo que en los últimos días ha tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad, el estado de derecho y la dignidad del país. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. A la par, el presidente de México, Manuel López Obrador, reaccionó desde Sinaloa y casi a la misma hora a los cuestionamientos sobre el polémico asilo concedido a Glass. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente. Novoa responde, aunque no lo cita, que pretenden convertir la crisis diplomática en una lucha ideológica para encasiliarle en un extremo al que no pertenece. Hay un detalle interesante. No se disculpa con el pueblo mexicano. ¿Debió haberse disculpado el mandatario ecuatoriano? Ya lo hará, en su rato. Estas cosas tienen sus momentos. Pienso que lo más importante al momento de redactar esa carta era hacerle una explicación al pueblo ecuatoriano y a la comunidad internacional de por qué lo había hecho. Me preguntabas qué bien jurídico se protege. ¿Cuál es el bien común? ¿Más importante que se protege? Yo creo que dije la lucha contra la corrupción, dije la seguridad jurídica, pero es la independencia que tiene el país de investigar y sancionar a los corruptos, pues, Carlos. El artículo 3 famoso de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, que es el que dice, no es lícito asilar delincuentes, y esto se hizo en el año 54, al final tiene un párrafo que diga, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo revistan claramente carácter político. Yo me pregunto si aquí hay dos sentencias contra el señor Glass, sentencias en casos que han sido públicos, con derecho a la defensa, que han sido investigados por la Fiscalía dentro de esa cruzada que tiene la Fiscalía y han sido sentenciados por la Corte. Hay que salvaguardar más bien esos bienes jurídicos antes que la inviolabilidad de la Embajada, que hoy en día está claramente establecido que no puede ser inmune o no puede generar impunidad a quienes han cometido delitos execrables. En efecto, en otro párrafo, una de esas dos convenciones, se habla de excepciones a la inviolabilidad de sedes diplomáticas, pero a mí lo que me llama la atención es por qué la opinión pública internacional no ha reparado en lo que usted acaba de hacer notar sobre la concesión del derecho de asilo o al dar tratamiento de asilado a alguien con dos sentencias ejecutoriadas por corrupción en otro país y respetando claramente su soberanía. ¿Por qué las condenas de los países no dicen eso? El comunicado de ideas sí lo deja claro, pero no es de gobiernos, es de expresidentes. Sí. El comunicado de los Estados Unidos también es prudente. Es prudente. Sí, es. Esa es la palabra. Exacto. ¿Por qué le parece prudente? Me parece prudente porque en lugar de condenar a priori una conducta, dicen, no, a ver, analicemos lo que ha sucedido aquí, cuáles son los antecedentes. No nos anticipemos a condenar solamente por el hecho de decir, ah, no, es que no podían entrar porque eso es una invasión o un caso belli, como dijeron en algún momento dado. En verdad dice más o menos por ese tenor los Estados Unidos. Los Estados Unidos condenan cualquier irrespeto a la inviolabilidad. No dice el irrespeto a la inviolabilidad diplomática de México por parte del Ecuador. No. Así no es. Y nos pone en la misma categoría de aliados estratégicos con México. Así es. Siendo México su vecino. Bueno, natural. Y después nos exhorta amistosamente a superar las diferencias. Y eso está muy bien. Yo creo que hay que exhortar a superar las diferencias. Y esto tiene que terminar en algún momento dado en un apretón de manos. Pero también tiene que terminar en un claro llamado a la conciencia de la comunidad internacional para que el asilo no sirva de guarida de delincuentes. Lo que ha dicho el doctor Ricardo Novoa de Jalano debe servir y seguramente servirá como norte para la exposición que mañana tiene que hacer en su explicación y defensa del gobierno ecuatoriano con el viceministro Dávalos en la OEA y con Mauricio Montalvo. Fue mi compañero de leyes. Puede ser. La católica, la tercera vez que ingresé a hacer un tercer año en la católica. En 1985, un diplomático brillante. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, estaremos revisando el criterio del presidente mexicano ante la Corte Internacional. En pocas horas, la mayoría del Ecuador ha podido comprender y apoyar el extremo al que debió llegar el presidente Novoa para impedir otro extremo peor. La burla a nuestra buena fe ante el derecho internacional. El mundo no ha tardado tampoco en reclamar cambios en la normativa del derecho de asilo ante su concesión a criminales disfrazados de perseguidos políticos. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool, sus carros los más cool. Todos tenían trabajo cool, ropa cool, universidad school y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. Y como así, se preguntarán, simple. En este lugar mágico llamado Compa York, también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalgo, N268 y Los Cifreses, junto al Colegio Menor. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22, vía La Costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio será la libre movilidad de las personas, los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Y tal, con un suceso cada vez mayor. Hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en esa cadena cablera. Y en el oriente, en el Puyo, salimos por radio, 104.7 FM, en la radio, al día siguiente, 13 horas. Estamos desde los estudios de Canal 24-7. Y eso significa que nos pueden ver en Xtreme TV Cable, Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en Divineto, Dvenet, Canal 12, aparte de Data, Canal 99. Donde quieran, casi en todas partes, los pueden ver, María Clara. Regresamos al tema y veremos que a través de imágenes oficiales de la presidencia de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, en su estilo parco y lento, pretende decirle al mundo lo que quiere hacer a nivel internacional. Vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se está elaborando el documento también para que quede claro que esa es la instancia a la que vamos a acudir. Ahora, este es un proceso que si lo comienzan, en efecto, terminaría en cuánto tiempo y qué consecuencias podría tener. Bueno, él está en su derecho, ¿no? Él está en el derecho de presentar esa denuncia. Y nosotros estamos en el derecho de defendernos. Y esto, dado que es un tema que yo creo que ha recorrido el mundo, sí pienso que se puede desarrollar más rápidamente que otro tipo de demandas en la Corte Internacional. Yo quería hacerte una reflexión sobre un caso de asilo sonado, histórico. Hablemos del de su hermano. Hablemos primero del de Gustavo Novo Abejarano. Y después te hago la referencia al de Haya de la Torre. Sí, claro, Raúl Haya de la Torre. Hablemos primero del de su hermano, porque también se ha comentado el de Alan García, que le pidió a Uruguay, y Uruguay se lo negó. Sí, así es. Gustavo Novo Abejarano se alojó en la Embajada de la República Dominicana y pidió asilo político porque era evidentemente un perseguido político. Él no tenía, por si acaso, para quienes no tienen fresca la historia, son muy jóvenes ahora, sentencia ejecutoriada de nada, ni estaba siendo enjuiciado en ninguna fase por nada. Me han dicho, ¿y por qué se olvida Ricardo Novo Abejarano del hermano? No, no me olvido. ¿Ahí no se metió el gobierno ecuatoriano de Correa a sacarlo de la Embajada de la República Dominicana? De Lucio. De Lucio Gutiérrez, perdón. Sí. Era radicalmente distinto. Yo creo que hay que establecer diferencias. Primero que todo, cuando el expresidente Febrez Cordero dice, yo voy a perseguir a Gustavo Novoa como perro con hambre. Textual fue esa frase. Exactamente. Textual fue esa frase. El verbo que se usó es perseguir. O sea, prácticamente la calidad de perseguido la tenía Gustavo Novoa con un rótulo aquí arriba que se lo había puesto Febrez Cordero. La confesión de parte relevo de pruebas. Segundo hecho, segundo hecho. Era el año 2003. Han pasado 21 años de este tema. En el año 2003, el narcotráfico no se había enseñoreado de América Latina. No había las influencias, no había los chats en que se demostraba que el ruso estaba trabajando por ahí. Eso no existía. Por lo tanto, el caso de Gustavo Novoa es el caso de una persona que no tenía sentencia condenatoria, que era claramente un perseguido político, con una denuncia que no se podía probar jamás. No como el caso de Glaspas, ¿no? Otra vez, recuerdele... Los mil millones de dólares de renegociación de deuda. Recuerde otra vez la opinión pública si se le concedió a salvoconducto o no a Gustavo Novoa. Había una larga lucha. El canciller de la época, Patricio Zucquilanda, que se negaba a dar el salvoconducto, se vio obligado por la presión en gran medida de los medios de comunicación que respaldaron al expresidente Novoa en su asilo y en el hecho de que le den el salvoconducto. Qué bueno que lo recuerde y marque las diferencias. Ya vamos a los otros dos que usted quiere citar. Antes, algo más sobre la situación interna mexicana, para que les muestre a ustedes el contexto en que esto está ocurriendo en México, que también está en elecciones, por si acaso. María Clara. Veremos que la decisión de López Obrador se da en México, en medio de un proceso electoral en el que él necesita elevar el espíritu de unidad y el nacionalismo. Pero a la vez, la oposición, como la de la candidata Xochitl Galvez para Clauta Hoy, esa es la fuente, aprovecha las violaciones al derecho internacional por parte de México para asegurar que su gobierno no va a permitir que en las embajadas se asilen delincuentes. Las embajadas en mi gobierno no van a hacer cueva de delincuentes. Yo no le daría asilo a alguien que está acusado del caso de Abrecht, por ejemplo. Yo, como presidenta, pues que se someta a la justicia de su país, pues estamos atacando la corrupción. Y usted me dijo que vio el inicio del debate mexicano. ¿Cómo comenzó la candidata Claudia Sheinbaum? Ah, Claudia Sheinbaum. La de López Obrador. Empezó adhiriéndose a la política de López Obrador y censurando al Ecuador. Dijo, saludo a la valentía del cuerpo diplomático de México en Ecuador que llegó hoy día. Pero hay algo curioso. La candidata de nombre de Nahuatl, Chotil, la que acaba de hablar, empezó también igual. Ha cambiado de opinión. ¿Esa parte no me di cuenta? La han asesorado bien. Ah, sí. ¿Esa parte no me di cuenta? Ella empezó también solidarizándose con el hecho de la agresión y esto de acá. Ahora veo que está girando y está girando en positivo. Ahora sí vamos porque le parecía pertinente lo de Raúl Aya de la Torre como caso de asilo. Es que aquí hay un concepto en el caso de Aya de la Torre, claro, es de 1949, ¿no? Correcto. Estamos hablando de hace mucho tiempo, aún antes de la convención. Ya no nacía. Pero el concepto no. Usted tampoco. ¿Usted es el 54? Usted tampoco. El 52. Un poco mayor. Pero dice la Corte Internacional de la época que le negó el asilo a Víctor Raúl Aya de la Torre, que se quedó años, de años, de años en la Embajada de Colombia en el Perú. ¿Años? Años se quedó allí. Dice, la decisión de conceder asilo diplomático implica, y esto es verdad, es lógico, implica una derogación de la soberanía de dicho Estado. Claro, el Estado territorial tiene una disminución de soberanía porque el Estado asilante toma la decisión y dice, no, 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 aceptamos el asilo. Muy bien, pero como eso es tan importante, esa especie de cesión de soberanía que hace el Estado territorial al Estado asilante es tan importante, entonces el contrapeso que tiene que tener el Estado asilante es que en cada caso concreto de asilo no basta su sola voluntad. Tiene que haber un fundamento jurídico en cada caso concreto. No puede ser que por quítame estas pajas y porque esta es mi voluntad, yo le doy asilo a una persona. Tiene que haber un razonamiento que sirva como contrapeso a aquel Estado que le cede la soberanía hasta la soberanía de decidir sobre la justicia. Yo le decía ayer, aquí un gran boicoteador de la fiscal resulta ser López Obrador. Entonces en esta resolución de Haya de la Torre se dice con claridad, tiene que haber un fundamento jurídico y en el caso de él, dice, por estas razones no es posible deducir de las disposiciones y de los argumentos de Colombia ninguna conclusión que pueda aplicarse a la cuestión que ahora se examina. Ya ven por qué era pertinente esta mención. Ya ven que eso no se cumple tampoco en el caso de México. Nunca ha argumentado México por qué es un perseguido político. Simplemente ha aseverado que al presidente López Obrador le parece un perseguido político. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque analizaremos la opinión del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner quien se extraña de que el expresidente Rafael Correa es enemigo de los bloqueos contra el Ecuador y está apoyando esta opinión. En pocas horas la mayoría del Ecuador ha podido comprender y apoyar el extremo al que debió llegar el presidente Novoa para impedir otro extremo peor. La burla a nuestra buena fe ante el derecho internacional. El mundo no ha tardado tampoco en reclamar cambios en la normativa del derecho de asilo ante su concesión a criminales disfrazados de perseguidos políticos. Políticos. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente Porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero Por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad Y lo estamos logrando Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111 Hemos implementado políticas y programas integrales Que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado Por ello, hoy más que nunca Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional Por su esfuerzo por recuperar la paz Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad Para así proteger a cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado Que está ubicado en el kilómetro 22, vía La Costa Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón La vía contempla carriles en varias etapas Porque la vía de tramo principal contempla tres carriles Y la vía de tramo lateral contempla dos carriles Las vías de conexión son también de tres carriles La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía La obra está contemplada en varias etapas La primera etapa está para agosto de este año Y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año El beneficio social es la libre movilidad de las personas Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro Es un proyecto orgánico, sostenible y seguro Verá a su manera, crítico e independiente De recuerdo que María Clara Triviño conduce el programa jueves, viernes, domingo y lunes Apóyenla porque la conducción es completamente de ella Los temas también y el enfoque desde luego Y será distinto y fresco con relación a lo que yo hago No contrapuesto, de eso sí también estoy seguro María Clara Volvemos al tema y veremos que en declaraciones para Ecoavisa En el espacio contacto directo con Lenin Artieda El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner Manifestó en los siguientes términos su extrañeza Por decir lo menos de la actitud de Rafael Correa A mí me parece cuando menos contradictorio Que alguien que históricamente ha cuestionado Los bloqueos y las sanciones a Cuba y a Venezuela Pida sanciones para su propio país Cuando uno es un exmandatario Yo soy un exsegundo mandatario Tiene que tener una posición Ya para el resto de la vida de defensa del interés nacional Y que un exmandatario pida casi a esta hora Me parece en la Unión Europea Pidiendo sanciones también Personalmente Pero claro, le queda la vuelta a la casa Quizás él como no vive aquí no le afecta Pero a los que vivimos aquí sí nos afecta Comente esto Específicamente Correa ha dicho Que la Unión Europea debe aplicar la cláusula democrática Para cuando un país No respeta un principio del derecho internacional Como el que estamos hablando aquí De la inviolabilidad de sedes diplomáticas Y fue más allá en otra declaración Hoy día de hecho compareció al Parlamento Andino Parlamento Andino, perdón Parlamento Europeo Y fue más allá en otra declaración Al insinuar que México podría bloquear El Golfo de Guayaquil De una manera naval Supongo que con su flota también Y eso le haría entender a este país La barbaridad Que está apoyando O que está comprendiendo O que está en su caso Justificando y explicando Del presidente Daniel Novoa ¿No está defendiendo un principio superior Correa Más allá del chauvinismo O nacionalismo que dicen nos ha contagiado? Y él va a venir de mascarón de proa En la fragata mexicana Que va a rodear el Golfo de Guayaquil Entonces A ver Yo preguntaría ¿Y por qué no pide la aplicación De la cláusula democrática Contra México Por el hecho De que ha intervenido En asuntos internos del país? ¿En qué intervino? ¿En asuntos internos México? Con la declaración Con la declaración Bárbara Sobre la muerte de Villavicencio ¿Eso es una intervención o una opinión? No Pero es una opinión Que está justificando Porque en un momento dado Le voy a dar asilo a Jorge Glass ¿Cuál es la diferencia Entre una opinión Y una intervención? Porque Milley le ha dicho Asesino a Petro ¿Verdad? ¿Ya? AMLO le ha mandado Otro piropo a Milley Y también No los puedo recordar En este rato Pero allí no hubo La reacción entre esos países Ni de Colombia Con Argentina Y viceversa Ni de México Con Argentina Y viceversa ¿Cuál es la diferencia Con esa posición De López Obrador Sobre las elecciones nuestras Y lo que hizo Novoa? Lo que ocurre es que Al hacer una Una cosa es una crítica ideológica Que un presidente Le pueda hacer a otro Una cosa es un argumento De carácter personal Que un jefe de estado Dice respecto de otro Y hay que tener mucho cuidado En las opiniones Porque yo puedo opinar Pero una vez que opino Como presidente de la república Ya no estoy opinando Ricardo Novoa En el caso hipotético Está opinando Está opinando El estado ecuatoriano Porque las opiniones Que ya se vierten Una vez que uno Tiene una magistratura Esa opinión Es de la magistratura Aunque usted haga La aclaración Que no la hizo Esto a título personal Esas declaraciones No sirven Esos legisladores Que dicen yo A título personal Opino tal cosa Pero en el bloque No, no, no La opinión es la del bloque Y si yo digo eso Realmente el bloque Tiene todo el derecho De decirme a mí No, no Aquí no hay Las voces personales No existen Y al intervenir López Obrador Con ese pronunciamiento Respecto al Ecuador ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende insinuar? ¿Qué apuntala? ¿Qué quiso descalificar El triunfo de Daniel Novoa? ¿Para? A lo mejor con múltiples objetivos A lo mejor con un objetivo De carácter internacional De desprestigio A lo mejor con el objetivo De decir Yo le voy a dar así Los reglas Una segunda intención Detrás de una declaración De semejante envergadura Como la que hizo él Y más aún Está diciéndonos Más o menos Asesinos Cómplices O encubridores De quienes En un momento dado Mataron a Villavicencio Porque lo habrían matado Con el consentimiento De toda la sociedad ecuatoriana Menos de los que votaron Por Luisa González Si entienden la gravedad Es una barbaridad Si entienden la gravedad Y la diferencia De esa aseveración Y por qué es Una intervención Para mí esto era fundamental Queda algo adicional María Clara Así es El domingo pasado El internacionalista Carlos Estarellas Dejó en claro En este mismo programa Antecedentes De la conducta mexicana Si algún reclamo Cabe a la diplomacia ecuatoriana Es que debió haberlo Advertido Con mucha más anticipación Y con mucha más Dureza Debíamos haberlo demandado Primero a ellos Por hacer esto Debíamos haberlo hecho Conocer a la comunidad Internacional Que se estaba dando Un asilo A una persona Que no corresponde El asilo Es falso El decir El Estado Es el que debe decidir Si el Estado decide Sobre lo que dice La convención No puede decidir Sobre otra cosa El que Mete este Problema Es López Obrador Por poner en una sede Diplomática A alguien Que no es Perseguido Esto no es un problema Nuevo El López Obrador Nos puso visa Después no quiso Firmar el tratado Libre comercio Tiene ya A un grupo De amigos Del señor Correa Asilados En México Y después Él es el que Inicia todas Estas acciones Que lleva A que Ecuador Digamos Comete el error De entrar en la embajada Pero hay que seguir Y la política ecuatoriana Es seguir adelante Y afrontar Todo lo que venga De parte de López Obrador Una cuestión adicional Extraoficialmente Pero no es Descabellado Conociendo Los alcances Y traumas De un individuo Como Rafael Correa Le ha pedido Al gobierno mexicano Que la principal Operadora Celular Aquí Es de origen mexicano No renueve El contrato De concesión Con el Ecuador Y que Declare Traidora A la patria A nuestra Ministra de gobierno Que es mexicana Y fue nacionalizada Ecuatoriana Para poder asumir Su función ¿Es capaz AMLO De llegar A esos extremos? No lo creo Pienso que AMLO En el fondo Por más Que quiera Mantener su postura A todo trance Pero en el fondo Debe estar golpeado Debe estar golpeado Porque su vecino Distante Que es Los Estados Unidos No le ha dado El soporte Que él en un momento dado Podía esperar Tiene usted razón Hoy día dijo Que Estados Unidos Y Canadá le reclamó Han tenido una posición Por lo menos Ambigua Dijo en este tema Entonces Lo otro Es la opinión De un político Que está desesperado Mi opinión Está desesperado Porque siente Que el pueblo ecuatoriano En la próxima consulta Del 21 de abril Debe expresarse Masivamente Yo pienso Que va a ganar El sí en las preguntas El sí en las preguntas 65% Tenía hasta la semana pasada Y son preguntas Que tienen que ver Con extradición Que tienen que ver Con seguridad Entonces pienso Que está desesperado Porque ve que Ve que Probablemente El sí Va a ganar En la consulta Y ve también Que hay un respaldo De la opinión pública Yo iría Bastante más allá Del respaldo Al presidente Aquí hay un respaldo A la posición Del Ecuador Porque muchos De los que De los que opinamos En la primera vuelta Electoral No votamos Por el presidente Novoa Muchos votamos Por otros candidatos En la segunda vuelta Votamos por el presidente Novoa Definitivamente Pero aquí Ante Ante Esta especie De cargamontón Porque lo definió Bien Carlos Estarella Este cargamontón De López Obrador Que viene ya Desde hace mucho tiempo Desde la época Del presidente Lazo Ha hecho Que la opinión Pública Respalde La actitud Del presidente Que en este momento Representa Los intereses Del Estado Ecuatoriano Ya ven ustedes Por qué era necesario Referirnos A lo que ha título Este programa Las secuelas De una decisión Inevitable María Clara Al volver ya En la parte final De nuestro programa Mis preguntas Para nuestro invitado Central Recordándole Que deben de ser Respondidas En términos de Sí o no Sus últimas reflexiones Y el comentario De nuestro director Carlos Vera En pocas horas La mayoría Del Ecuador Ha podido comprender Y apoyar El extremo Al que debió llegar El presidente Novoa Para impedir Otro extremo Peor La burla A nuestra buena fe Ante el derecho Internacional El mundo No ha tardado Tampoco En reclamar Cambios De la normativa Del derecho De asilo Ante su concesión A criminales Disfrazados De perseguidos Políticos Había una vez Un lugar perfecto En medio de un planeta Era una ciudad Dentro de otra ciudad Todos la llamaban Cumba York Su gente era la más cool Sus carros Los más cool Todos tenían Trabajo cool Ropa cool Universidad school Y casas cool Pero lo más cool Eran sus muebles Líneas Y diseños modernos Y espectaculares En cada una de las casas Y como así Se preguntarán Simple En este lugar mágico Llamado Compa York También está Tempo Y lo mejor Si vives ahí Tienes hasta el 30 de abril Un descuento especial Del 25% En todo el showroom Te esperamos en Juan Montalgo En E268 Y Los Cifreses Junto al Colegio Menor El compromiso Del nuevo Ecuador Es entregar a los ciudadanos Un país seguro Y próspero Por lo que el trabajo Entre el gobierno Y las fuerzas Del orden Ha sido nuestra prioridad Y lo estamos logrando Con la expedición De los decretos Ejecutivos 110 Y 111 Hemos implementado Políticas y programas Integrales Que están combatiendo La delincuencia Y el crimen organizado Por ello Hoy más que nunca Todos los ecuatorianos Valoramos y apoyamos El trabajo De nuestras fuerzas armadas Y policía nacional Por su esfuerzo Por recuperar la paz Seguiremos comprometidos En fortalecer Nuestras políticas De seguridad Para así proteger A cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador Creemos en las emociones Y gana 30 mil dólares En premios Banco Bolivariano Contigo Verá a su manera Crítico E independiente La parte final De este programa Comienza a cargo De María Clara Triviño Quien instauró Este mecanismo Cuando iniciamos Nuestra cuarta etapa En la que estamos Ahora cuarta temporada Le dicen ahora En televisión Les recuerdo Que ella conduce El programa jueves Viernes, domingo Y lunes Dicen que no podré Estar frente A la dirección Yo María Clara Gracias Carlos Continuamos Con las preguntas Para nuestro invitado Central El abogado Ricardo Novoa Bejarano Le recordamos Que deben de ser Respondidas En términos De sí o no La primera Para usted Abogado ¿Considera Que la diplomacia Ecuatoriana Pudo tener Una reacción Menos drástica Ante la treta Que se entiende Ahora Montó López Obrador Con el gobierno Mexicano Sí o no La segunda El costo Internacional Que está pagando El Ecuador ¿Vale la pena? Con relación Al costo Nacional Que hubiera pagado Si se fugaba Glass Sí o no Perdón Sí La tercera La reacción De los Estados Unidos Al condenar El principio De derecho Internacional Que se violó Sin mencionar Al Ecuador Que es el estado Aludido ¿Le parece a usted Comprensiva Con nuestro país Sí o no? Sí La cuarta El comparar Usted Lo que hizo Uribe Penetrando Nuestro territorio Para eliminar Un criminal Con lo que El Ecuador Ha hecho En la Embajada De México Para impedir La fuga De un delincuente Con sentencia Ejecutoriada ¿Es justo? Sí o no? Sí La quinta Y última ¿Tienen razón Quienes se preocupan Diciendo Que si tenemos Un presidente Capaz de irrespetar La inviolabilidad De una sede diplomática Extranjera Sería capaz De irrespetar Cualquier cosa? Sí o no? No Muchísimas gracias Carlos Qué buenas preguntas Espero que las hagas Igual o más duras Cuando no esté yo Doctor Le agradezco Por concurrir A días seguido A un programa mío Con distinto carácter Y formato Creo que usted Comprenderá La necesidad Que había De ampliar Un esquema Más sereno Y prolongado Y sobre todo Profundo Lo que ayer Provocó Enorme interés Yo solo quiero Concluir Con un par De reflexiones Rápidas La una La necesidad Justamente Por uno de los temas Que preguntó María Clara Y que ya abordamos Aquí De restablecer El funcionamiento Del consejo Del consejo consultivo De relaciones Exteriores Que en el gobierno Guillermo Lazo Se recuperó otra vez Pero no sesionó Era una instancia Urgente De asesoría Informal De distintos sectores Al canciller De la república Y al gobierno Del ecuador Cuando surgían Emergencias Como estas Si se acudía A ella Seguramente Se iba a terminar Haciendo lo mismo Pero con una opinión Pública Mejor preparada Y una serie De asesores Mejor guiados Para que en principio Esta revuelta De condena Y de sacrosanto Respecto Al derecho internacional Por parte nuestra Cuando se quedan callados Cuando otros Lo violan No sea la avalancha Que inicialmente Resultó Pero lo otro Es más coyuntural Y grave ¿No les parece Sospechoso Que estando en la roca A Glass Se le haya permitido Tener acceso A un exceso De medicinas Que lo lleven A una sobredosis Hasta caer En un coma Inducido Que terminó En una UCI En un hospital naval Eso prueba dos cosas Hay contaminación En la roca Y cualquier rato No es para eso A un detenido O PPL Como él Cuando se necesita Administrar las medicinas Lo hace un médico Controla Las dosis Y las limitaciones Adecuadas ¿Quieren matarlo En prisión? Para Atribuir el asesinato Al gobierno ¿Él se quiere suicidar? Porque no le ve Salida Al asunto ¿O simplemente Esperaban que en el trayecto Lo puedan liberar? Y armar Un escándalo mayor Mucho cuidado Mucho cuidado Hay una serie De caliches Decimos en mi tierra De fisuras En el esquema De seguridad Y de cuidado Del gobierno Que pueden terminar Haciendo parecer A una medida Que fue adecuada Y como hemos sostenido Aquí inevitable Demencial Eso es lo que quieren ahora No les importa Que sea a costa De la vida De Glass A quien hay que Proteger En prisión No permitir Que él mismo U otros Lleguen a vulnerar Su derecho A la vida Él está condenado A perder la libertad No a perder la vida Advertidos María Clara El día de mañana A las 22 horas Como siempre Estaremos tratando Temas trascendentales Para nuestro país Por ahora Gracias por su gentil compañía Que pasen buenas noches Verá A su manera Llegó gracias Al auspicio De Seguiremos comprometidos En fortalecer Nuestras políticas De seguridad Para así proteger A cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete Al nuevo Ecuador Con Banco Bolivariano Los ahorradores Siempre ganan Y con tus utilidades Ganas más Participa Y gana 30 mil dólares En premios Banco Bolivariano Contigo Los 40 mil habitantes Que viven en el sector Del proyecto Mi Casa Mi Futuro Es un proyecto Orgánico Sostenible Y seguro Creemos en las emociones Y sueños De los ecuatorianos Tenemos la firme convicción De que juntos Podemos levantar Al Ecuador Sentimos pasión Por nuestro país Y por nuestra gente Porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!